No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodendo Sigo vacilando, de parito lo deja Y síguelo Y síguelo Y síguelo De Roletán Me baila agua pa' la seca Tu el mundo en partilla, en la discoteca Beba y agua pa' la seca Tu el mundo en partilla, en la discoteca Desacatado Desacatado Empatillado Y síguelo Y síguelo Y síguelo Y síguelo Y síguelo Esaու Me baila agua pa' la seca Tu el mundo en partilla En la discoteca Objet progression Y síguelo Se hace Ghon Empatillado Dime lo chino The most winning Victor Cardenas White Star Shadow Towers La 167 La 167 La 167